Esta parte vamos con Bluey y por último con la hermanita Bluey vamos con el borde blanco y algunos detalles a este dibujo para finalizar con el fondo con el nombre de la niña Después de haber terminado con los detalles y todo así queda la portada de Bluey Espero que les haya gustado muchísimo, déjenme en los comentarios de que otra portada les gustaría ver Gracias por ver el video